Una nueva visión de país, es lo que el pueblo estaba esperando Con Nubipa, 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 Venezuela ahora será feliz Una nueva visión de país, es lo que el pueblo estaba esperando Con Nubipa, 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 Venezuela ahora será feliz El cambio llegó y fue en hora buena, ya no habrán más penas el pueblo despertó Una nueva visión de país, es lo que el pueblo estaba esperando Con Nubipa, 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 Venezuela ahora será feliz Una nueva visión de país, es lo que el pueblo estaba esperando Con Nubipa, 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 Venezuela ahora será feliz Nubipa es amor, por mi Venezuela, esta patria bella que Bolívar nos dejó Una nueva visión de país, es lo que el pueblo estaba esperando Con Nubipa, 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 viene el cambio